Una vez descarguemos AutoChartist, podemos abrir la plataforma MetaTrader 4, ir a navegador y abrir la pestaña de asesores expertos. Allí encontraremos AutoChartist. Para abrirlo, simplemente hacemos doble clic y aparecerá un cuadro con las características del asesor. La primera vez que abrimos este asesor, aparecerá la opción de ingresar el correo electrónico, para que así se envíen las señales que éste genera. Recuerden que el correo también podrán agregarlo más tarde. Cuando AutoChartist se ejecute, aparecerán dos cuadros, uno con todas las señales generadas por el asesor en los diferentes gráficos y otro con la señal que existe en el gráfico actual. Cabe recordar que puede ser que en el gráfico actual no haya ninguna señal. Asimismo, dependiendo del patrón, se verán los posibles niveles de soporte y resistencia. En el cuadro de la señal del gráfico actual encontraremos el patrón, por ejemplo en este caso es una resistencia, la longitud de dicho patrón, es decir la cantidad de velas de dicho patrón, su dirección, que en este caso sería un posible rompimiento alcista, su calidad y el precio del patrón. En el otro cuadro veremos diferentes señales, allí vamos a ver el activo que tiene la señal, la periodicidad en la cual está ese patrón, el tipo de patrón y también si es bajista, alcista o neutro. Tengan en cuenta que pueden haber varias señales en el mismo activo, por ejemplo en el dólar australiano frente al dólar canadiense, hay un posible triángulo alcista y a su vez una resistencia. Por otro lado tenemos la opción de ajustes, allí podemos elegir el reporte que queremos observar, este reporte lo vamos a aprender en videos futuros. También allí podemos agregar nuestro correo en caso que no lo hayamos hecho. En esta otra opción podemos acceder a la página web de Autochartist, la cual está asociada a nuestra cuenta de trading. Sin embargo esto también lo veremos en otro video. La última opción que tenemos aquí es la de filtrar, así podemos filtrar los diferentes patrones que queremos recibir y también las periodicidades que más nos interesan.